Queridos hermanos y hermanas, en nuestra vida de personas humanas, nosotros tenemos dentro de la esencia de cada uno de nosotros, dentro de la esencia, que hacer ese sentido de solidaridad. Nosotros somos personas sociales, eso es una de las dimensiones esenciales, la dimensión social de la persona, por eso creamos familia, por eso tenemos empresa de trabajo, tenemos vecinos y una manera de vivir esa sociabilidad es la solidaridad, es ser solidarios con los demás. Cartago se apresta a celebrar su aniversario de fundación y comienza la celebración con esta semana con la fiesta del Señor de las Misericordias. Es una fiesta tradicional en la historia y en la fe del pueblo cartagüeño. ¿Y qué hay en el fondo de la historia de fe del pueblo cartagüeño? La solidaridad. El cartagüeño, vivir en Cartago, supone una esencia solidaria, importarnos el otro, ayudar al otro, colaborar para que todo sea mejor. Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.